Un pájaro de colores llovía en la sierra morena Solo volaba en la noche por un el canto de luna Solo volaba en la noche por un el canto de luna Vuela, pajarito, vuela, vuela alto Vuela, pajarito, vuela un vuelo de color Vuela, pajarito, vuela, 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 pajarito Vuela, 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 vuela de color Vuela, pintar a las abunas la eto, vuela, vuela aritma Cuando Chemistry no tole el canto de luna Vuela, 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 vuela alto Vuela, pajarito, vuela, vuela, vuela alto ¡Feliz chícaras de Lidia!